Tú me hiciste quererte, y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida, y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Gracias por ver el video